Música Estando a puerta de las fiestas navideñas, la Municipalidad Provincial de Chincha ha previsto reorganizar a centenares de comerciantes informales que suelen apropiarse de las calles para estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de vender sus productos. Es por ello que la Municipalidad Provincial de Chincha instalará en el área del Estadio Municipal una gran feria navideña, donde todos los comerciantes previa inscripción en la comuna podrán obtener un stand con un área comercial que reúne las garantías como orden, limpieza y seguridad para la venta de sus productos. Por otro lado, la fiesta navideña se acerca, ¿los comerciantes tienen la inquietud de conocer si ya van a contar con un espacio adecuado como un campo ferial o estarían invadiendo las calles como se ha visto en años anteriores? No, hay un tema de control de calles para comercio informal, ustedes ven todos los problemas que hay inclusive en locales formales, en ciudades que tienen más control como Lima, ustedes entenderán que es nuestra responsabilidad en ello. Se ha condicionado un área de campo ferial en lo que eran los terrenos de estadio, que ya empezaron los temas de ventas controladas por parte de la Municipalidad de Stans. Va a haber un control bastante estricto de áreas adicionales de comercio informal en la ciudad y de manera simbólica también el 1 de diciembre obviamente se va a poner el árbol de Navidad que da la sensación y espíritu para todos los chinchanos en la Plaza de Armas también. ¿Los comerciantes dónde pueden informarse sobre este campo ferial? En la misma Municipalidad, de hecho los estandes están siendo vendidos, los pagos son en rentas, acá no se le paga a ningún funcionario, no hay ninguna persona privada, es un tema directo con la Municipalidad. ¿En los lugares donde, por ejemplo, Marical Castilla, Italia? No, no va a haber comercio informal en las calles, no va a haber, por eso se ha condicionado un área con los servicios, con seguridad, con iluminación, con todos los estándares que tienen que tener y tengo entendido que creo que el área es de 3x2 y tiene un costo de 50 soles para todo el servicio de estándares, se paga un solo pago único en la Municipalidad. ¡Suscríbete al canal!